¿Y qué pasa panitas? El día de hoy les diré cómo conseguir mucho dinero en Warzone. ¡Vamos! Bueno parcero, sea por lo que sea que quieres el dinero, ya sea para comprarte una almohabana, un algo o una bomba nuclear, no sé, hoy te voy a decir cómo. Y es que con la salida de Warzone 2 todos hemos pasado por la misma situación en la que nos quedamos cortos de dinero. Y aunque se supone que para la temporada 2 lo van a arreglar y lo van a mejorar, todavía faltan una gran cantidad de días, específicamente unos 15. Por lo tanto, mientras sucede esto, este videito te ayudará a que controles mucho mejor su músculo financiero. ¿Y entonces qué me recomiendas pues o Mediturbi? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno señor soldado, como primera medida vas a caer al lado izquierdo de Tarak Vlech, es decir, vas a caer en esta especie de lagunas. Y es que por estas zonas hay unos alijos de armas que te van a dar dinero, armas como bien lo dice su nombre y también algunas rachas. Eso sí, también te tengo que decir que la zona ya es más o menos conocida, por lo tanto siempre van a caer una o dos personas por ahí. Entonces mi recomendación es que intentes caer primero y cojas tus armas y vayas a matar a esas personas. Aún así, también hay una gran cantidad de alijos, por lo general yo vi como unos 4 o 5, entonces no hay problema con esto. Sencillamente no te dejes matar. Ya por el lado del dinero te puedes conseguir alrededor de unos 7.500 y esto es si abres dos alijos, es decir, si abres más, más cantidad vas a tener. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Esta que digo alrededor, también te podría salir con dos alijos unos 5.500 o unos 6.000. Otro lugar recomendadísimo para caer es en Zawa Village, pero no como tal en el pueblo o en la villa, sino en donde se encuentra este barco, como en esta pequeña salida, en esta punta por decirlo así. Península que le llaman los entendidos. Aquí encontraremos dos alijos, uno que está cerca del bote que está encallado y otro que está más cerca del agua. Pero aquí no acaba la cosa y es que cerquita a cerquita está una casa que más parece una tienda. Es más, son dos tiendas, las cuales tienen en su totalidad de 3 a 4 cajas registradoras. Por lo tanto, nos dará bastante dinero, así que le recomiendo que también lute en esta zona. Es más, para hacerte más clarito, no es una recomendación, es una obligación. Porque si solo te quieres quedar con los alijos, te vas a quedar decepcionado, así que debes de ir a esta casa. Y también te podría mencionar otros lugares donde se pueden encontrar alijos ocultos o mucho dinero. Pero la verdad es que si hay alijos, hay muy poquitos alijos y te dan muy poca plata. Es decir, no vale la pena ir, ya que tu objetivo es conseguir mucha plata. O por otro lado, hay muchas personas y te pueden matar muy fácil, entonces tampoco vale la pena. Porque si querías conseguir dinero rápido, lo conseguirás, pero rápidamente también te van a matar. Es decir, no vale la pena. Aunque ya sabes dos zonas muy buenas para caer y conseguir dinero rápidamente, mi sincera recomendación es que hagas mejor contratos. Pero no cualquier contrato, debes hacer específicamente el de ladrón de cajas fuertes. Ya que al abrir cada caja fuerte, nos van a dar cierta cantidad de dinero. Además, cuando terminemos el contrato, nos dan 4.000 adicionales. Y así mismo, cuando finalizas con este contrato, puedes terminar con un aproximado de 13.000. Por lo que si hacemos cuentas básicas, podemos ver que es mejor hacer este contrato que caer en la primera zona que les mencioné. E incluso, no sé si ya lo había mencionado en el video, pero en la segunda zona se consigue alrededor de unos 8.000. Es decir, sigue siendo mejor hacer el contrato. Además, al hacer el contrato, tenemos otra serie de beneficios. Y es que las cajas fuertes caen aleatoriamente en distintas localizaciones. Por lo tanto, las personas no te van a estar esperando en estos lugares para matarte o tampoco van a caer específicamente en estas zonas. Como si lo pueden hacer con las zonas que anteriormente les mencioné. En pocas palabras, al hacer el contrato, tendrás más seguridad en cuanto a que no te maten y también en lo que respecta a que conseguirás una buena suma de dinero. Sin más palitas, espero que les haya gustado y servido el video. Si es así, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Recuerda tener pensamientos positivos. Adiós. 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 Adiós.